Tenemos otra, Marlo Rojas, también está desde otro punto de transmisión y nos informa en vivo a esta hora. Marlo, adelante. Así es, muchas gracias por el pase realmente a esta situación, a esta hora. La situación es mucho más calmada. Vemos que continúa un fuerte contingente policial, pero vamos a ver también los rezados de las protestas de estos manifestantes luego de que Merino asumiera como nuevo presidente de la República. Estamos viendo, por ejemplo, esas pintas que se han hecho en la pared que dice Nueva Constitución con y para el pueblo. Dice, ni Merino ni Vizcarra. Nueva Constitución. Estamos exactamente en el cruce del Girón Lampa con la avenida Nicolás de Pierola y vamos a acercarnos porque hay un grupo todavía de manifestantes que se encuentran aquí protestando de manera pacífica. Hay que decirlo, ellos están cantando en estos momentos, compartiendo, tocando otro tipo de instrumentos. Nosotros vamos a tratar de pasar por el contingente. Perdón, permiso, estamos en vivo para 24 horas. Muchas gracias. Vemos que hay todavía un grupo considerable de manifestantes que están en estos momentos aquí con la bandera del Perú. Vamos a escuchar que están en estos momentos, por ejemplo, con las cacerolas, mostrando así su disconformidad. Porque ellos han venido a protestar aquí, a dejar su voz de protesto. Porque nosotros... Bueno, en este momento también hay algunos que sí están, que estamos trabajando en un momento de dirección. Bien, Marlo. Yo he salido a protestar porque no me parece lo que está pasando en mi país. Muchas gracias con estas declaraciones.